Los vientos, niños perversos, dice el texto Cañal en Flor de Alfredo Espino. Y es que Octubre nos recuerda a la niñez gracias a un artefacto volador mejor conocido como Las cometas nacieron en la antigua China. Se utilizaban como dispositivo de señalización militar alrededor del año 1200 a.C. Benjamín Franklin hizo volar una piscucha durante una tormenta. Esta estaba realizada con varillas metálicas y sujetas por un largo hilo de seda. En el otro extremo, ató una llave de metal. La echó a volar y pudo comprobar cómo en poco tiempo esta atraía a un rayo que impactaba contra la estructura metálica y cuya descarga eléctrica bajaba hasta la llave. El éxito del experimento le fue de gran ayuda para explicar su teoría y demostrar que los rayos podrían ser atraídos por un metal y que dirigiéndolos hacia una toma de tierra se podía impedir numerosos accidentes mortales y proteger las edificaciones que al estar construidas de madera solían acabar ardiendo tras el impacto de un rayo. En El Salvador elevar una piscucha es una tradición en el mes de Octubre. Por eso en el Café Teatro del Teatro Nacional se impartió una clase para aprender a elaborarlas y compartir experiencias. La primera que vamos a hacer es de 30 centímetros. La primera que vamos a hacer es de 40 centímetros. Vamos a calcular aquí son 30 centímetros. La primera que vamos a hacer es de 30 centímetros. Hay personas que lo pueden hacer sin tomar medidas, pero sin tener este espacio porque este es donde va a ir pegado. Luego lo doblamos así. Algunas personas lo hacen liso. Yo lo robo. Aquí queda más o menos. Todo lo que queda. Aquí queda más o menos. que son más largos y son más angostas de los extremos esto es una tradición hay diferentes Bueno, estoy a punto de ingresar a uno de los lugares mágicos de nuestro teatro nacional, como es el Café Teatro. Hay una iniciativa de parte de nuestra directora nacional de dinamizar este espacio tan lindo y los invito a que nos acompañen a visitar qué es lo que está sucediendo en el Café Teatro. Hay un taller de piscuchas organizado por la Coordinación de Letras, que estoy coordinando, valga la redundancia. Y trata de que los chicos se apropien de una cosa tan hermosa como que es la manualidad, de algo que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos lo realizaban, ¿verdad? Que es a través de un barrilete, digamos como elevar las ilusiones, para decirlo un poco metafóricamente, ¿verdad? A través de la piscucha es, nosotros tenemos esa como tendencia a que el ser humano ansía volar, ¿verdad? Y a través de la piscucha pues se van nuestros sueños, se van nuestros ideales y es una cosa tan linda, ¿verdad? Elevar piscuchas en familia, no sé si lo han practicado. Es una cosa hermosísima porque todos tenemos que elevar nuestras ilusiones. Y los jóvenes del Ixedo Luxemburgo, pues que nos han acompañado, están a punto de finalizar, de elaborar sus piscuchas. Piscuchas, se han acordado que tuvimos una infancia y agradecer a la institución educativa, ¿verdad? Porque, pues porque estamos tratando de apropiarnos de una cosa tan linda que ya muy poca práctica tiene en nuestro medio. Mi nombre es Bayron Linares y soy el coordinador artístico del Ballet Folclórico Nacional. Es importante para nosotros poder mostrar al público los diferentes aspectos necesarios que el público necesita saber, pues. Necesita saber del trompo, del yoyo, de las chibolas y todos estos juegos tradicionales. Dentro de esto tenemos las piscuchas. Dentro de nuestras danzas, dentro de nuestro repertorio, tenemos una danza que se enfoca en los niños. Y la persona que representa a este niño requiere de una piscucha. Desde antes hemos elaborado piscuchas en el ballet folclórico. Elaboración para las danzas, especialmente. Y, pues, ahora tenemos la oportunidad de poder hacer este taller y ver cómo los jóvenes, algunos con la necesidad de conocer y otros, pues, ya tienen una idea, ya saben cómo se elaboran las piscuchas. Entonces, nosotros, a través del ballet folclórico, estamos tratando de mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones, a través de la música, de la danza folclórica nacional. Realmente es un sentimiento, porque yo recuerdo cuando estaba pequeño, pues, yo elaboraba piscuchas y las elaboraba de diferentes formas, no tenía lo que existe ahora, el pegamento, todas esas cosas. Lo hacía, es artesanal, pero lo hacía únicamente para esta época, sobre todo, octubre, de mantenernos en nuestro tiempo libre, que era casi todo el tiempo, estar encumbrando las piscuchas y disfrutar de ese momento, pues, realmente ahora lo recuerdo y creo que nuestra juventud necesita bastante de eso. Es algo que, como les decía, estamos recuperando en nuestro ballet folclórico y estamos queriendo, bueno, representar. Bueno, primeramente me acuerdo yo, mis años de infancia, cuando yo elevaba piscuchas, las hacía de bolsa y las hacía con barra de bambú o castilla. En esos tiempos se eran peleas por una piscucha y costaban una cora, no como ahora, que cuestan más. Tal vez mis compañeros podrían dar una anécdota mejor. Más que todo esto de hacer piscuchas lo aprendimos en la calle, nunca fuimos a un taller. Esto se aprendió en la calle, ir a cortar las barras de bambú, ir a conseguir las barras de castillas en todos los ríos, con las navajas, estar cortando las barras de bambú, ir a comprar al mercado las bolsas, lo que era todo el nylon, porque está el nylon 1, el 2, el zapatero. Más que todo el hilo zapatero se ocupa para cortar o venirse. El nylon 6 se ocupa más que todo para venirse al chachón con las piscuchas, eso era lo emocionante, estarle jalando y que uno va para atrás con la tómbola y todo eso. Esto ya, más que todo con la juventud de ahora ya se perdió, porque mucha juventud ahora ya anda en la calle, violencia, ya no se acuerdan los tiempos de andar jugando trompo, chibola, elevar piscuchas. Todo el que elevó piscuchas no es un desviado, no es un delincuente, así que estamos en los tiempos buenos, igual que mi compañero Camilo. Y eso es bien interesante porque creo que tenía ya años de no hacer una piscucha, incluso hasta me está costando ahorita, pero igual ya medio estoy recordando. Y medio me acuerdo cuando se hacían las piscuchas, compra de bambú y bolsa, recuerdo que mis papás me llevaban a los planes a elevarlas. Creo que todavía tengo una tómbola, pero ya no la uso mucho, ya casi no me queda ni tiempo, pero igual sí está genial eso. Bueno, y estamos acá en la elaboración de piscuchas. En el taller me encontré a una amiga, a Majo, que tiene también rato de hacer. Contame un poco cómo, si vos ya has hecho piscuchas, si es la primera vez que venís al taller, contame eso. Hola, pues no es primera vez que hago, pero es primera experiencia que tengo acá en el taller, pero sí es una experiencia muy bonita, es que hemos vivido acá con mis compañeros, estar reunidos un día antes de la PAES, desestresándose. O sea que el día de mañana, pero ya estudiaron. Sí, ya todos preparados para la PAES. Ahora contame las piscuchas, vos tenés algunos recuerdos, algunas anécdotas de cuando vos eras chiquita y si eran del mismo material o lo hacías de diferente manera. No, pues yo me acuerdo que cuando elaboré la primera piscucha la hicimos de bolsa. Fue con mi hermana la primera vez que hice una piscucha, él me enseñó y pues hacía anécdotas, no nada más que salí en la tarde a ver cómo mi hermano las elevaba porque yo no podía. Ya elaboradas las piscuchas, salimos a la Plaza Morazán a elevarlas y a divertirnos con los vientos de octubre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!